y como todos los miércoles nos da mucho gusto saludar rápidamente a Juan de Ávila en esta ocasión vía Skype. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, muchas gracias. Tú estás fuera de la ciudad y por eso te hemos enlazado vía Skype y hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con cómo a través de la tecnología pues están facilitando el uso de los servicios bancarios. A ver, platícanos. Pues sí, a lo largo de los años el celular le ha ido quitando la chamba a algunos de nuestros aparatos electrónicos, las cámaras ya de plano las dejó guardadas en un cajón y ahora va por nuestras carteras, es decir, ya hay muchas aplicaciones de muchos bancos mexicanos que te permiten hacer operaciones bancarias simplemente con tu celular. Por ejemplo, hay una aplicación que te permite mandarle dinero a un familiar o a un amigo solamente con que le mandes un código y él va a un cajero automático y puede retirar el dinero inclusive sin que él tenga cuenta en ese cajero, o sea, en ese banco. Solamente presiona ahí unos códigos que le mandas por celular y ya puede hacer, puede tener el dinero en sus manos de una manera pues ahora sí que inalámbrica. Eso es. ¿Qué tanto riesgo implica este tipo de operaciones así de esta manera que ahora por todos lados lo ves, no? Por el momento está topado en un margen entre 500, perdón, entre 50 y hasta 4 mil pesos. Entonces, pues ese sería el riesgo. Si alguna operación llega a salir mal, probablemente ese sea el monto máximo de, pues del problema. Está basado en esquemas de seguridad muy bien hecho, está bien encriptado. El único problema que yo le veo es que, bueno, pues si se te pierde tu teléfono, pues ahora sí ya te quedaste sin cartera, sin dinero, sin Uber, sin taxi, sin nada, porque todo lo tenemos ahí. Entonces, imagínate que estás de vacaciones en algún otro país y el teléfono se te pierde. Ahí dependemos ya demasiado de un solo equipo. Exactamente. Ese es el gran riesgo de que puedas perder todos tus datos y si estás fuera de la ciudad o del país, pues peor todavía. En lo que se refiere a fraudes bancarios a través de estos dispositivos, son pocos los casos, digo, de hackeo de cuentas, por lo menos las denuncias, no sé, ¿qué informes tienes tú? Puede ser, lo que pasa es que al estar todo concentrado en el teléfono celular, si se te llega a perder y llegan a desbloquearlo, pues a lo mejor sí pueden hacerse algunos traspasos y que llegues a perder algo de dinero. No sé qué tan respaldadas por el banco estén estas operaciones. Por ejemplo, si desconoces una operación de un retiro de 3, 4 mil pesos, no sé si el banco te los regrese, porque cuando te clonan tu tarjeta, pues después de un trámite y un viacrucis horrible, pero sí te responden, en la mayoría de los casos sí te responden, ya sea de débito o de crédito. Quiero pensar que en sus aplicaciones de los celulares están en el mismo sentido. Y sí, pues a mí me da un poquito de, pues como de incertidumbre, pero la verdad es que para allá va, o sea, va a llegar un momento en el que solamente vamos a girar alrededor de, pues de un celular, no, nunca creí que eso fuera a pasar, que fuéramos a depender solamente de un aparato. ¿Tú ya pagas con tu celular? Solamente mi café. No me animo a ponerle mis tarjetas al teléfono, la verdad. Ni Android, ni iPhone, a ninguno. No, no me animo porque, este, no, no. Bueno, entonces, quiero entender, no es que estés recomendando, este, las aplicaciones de los bancos. No, no, solamente. Yo, yo, yo sí las uso, la verdad, me facilitan mucho la vida, pero entiendo que implica un riesgo. Si tú no lo haces, imagínate nada más. Entonces, no lo estás recomendando, estás, estás hablando de cómo está avanzado esto, ¿no? Sí, o sea, el tema de hoy es el avance de cómo el celular se ha ido adueñando de algunos dispositivos y hoy ya llegó a nuestra cartera. Eventualmente checo el saldo con, con, con el teléfono, pero no, yo siempre le voy a tener un poquito más de confianza a mi computadora. Oye, pero fíjate que, eh, esto de pagar a través de WhatsApp, eso sí no me, también ahí sí me, me, me da mala espina, no sé, ahí sí, no, 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 no confío. Las aplicaciones de los bancos bien y todo, la seguridad cada vez está mejor, te actualizan con mucha frecuencia las aplicaciones por el tema de la seguridad, pero esto de pagar o de, de enviar dinero por WhatsApp, pues no, no sé, la verdad no me late. Lo que definitivamente va a pasar, y ya lo hemos visto cada que sale alguna novedad y lo hemos denunciado a través de estos micrófonos, es que la gente tiene que estar muy lista y muy viva de los mensajes que recibe porque va a sobrar alguien que va a encontrar el modo de mandarte un mensaje para que tú le regreses un número y con ese número poderte sacar el dinero desde otro lado. Eso estoy seguro que va a pasar porque cada que lanzan una innovación de este tipo, pues la parte malandrina también se optimiza, o sea, desgraciadamente. Claro, claro. Lo cierto es que efectivamente llegará el momento en que se, pues ya el dinero en físico ya no existe, ¿no? El dinero en físico como lo conocemos va a pasar a la historia. Así es. Juan, pues como siempre muchas gracias, gracias por tu comentario hoy, cómo va la tecnología también. ¿Qué opinión tienes sobre Paypal? Dicenme, preguntan aquí. ¿Qué? Paypal es, bueno, confío más en Paypal que en cualquier banco mexicano, para acabar pronto. Sí, pues fíjate que para mí me parece muy seguro, ¿eh? Sí, cualquier, yo he tenido dos o tres compras por internet que no era lo que me prometían y le dices a Paypal, oye, esto no era, y sin preguntar más, en menos de 15 minutos tienes tu dinero de regreso. Paypal es súper seguro. Se han ganado el nombre a pulso. Tienen 20 años picando piedra en el tema de pagos electrónicos. Eso es. Me dice que utilizo la plataforma Bancomer Móvil, creo que puede ser por ahí. Bueno, pues ahí está, así están las cosas con la tecnología. Juan, pues como siempre muchas gracias, te mando un saludo. Víctor, muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos ahí el próximo miércoles. Claro que sí, por acá te esperamos. Juan de Ávila. Gracias. En este espacio. A ti, gracias a ti. Vamos al resumen. Gracias.